muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal estamos de regreso con Inazuma Eleven Go trikers 2013 2013 claro que sí y bueno pues a ver estamos con el tema de las copas que he puesto una partida porque no entiendo la manera no entendía la manera de desbloquear la copa raimon y la copa élite porque ya hicimos la de cronstones entonces la de secretos supongo que será conectando con alguna cosa extraña me imagino con otra consola o algo así que lo dejaremos de estar vale alguien tiene una partida que tiene desbloqueado el secreto o algo o sabe cómo desbloquearlo porque imagino que sea conexión con otra consola o algo vale porque esto a ver esto es un emulador pero si alguien sabe cómo desbloquear esto o tiene una partida en el emulador dolphin con esta copa de secreto desbloqueada por favor que lo diga porque me gustaría subirlo vale así que bueno y bueno de recompensa no sé les saludo mis vídeos o algo me da igual vale chicos a ver vamos a jugar la copa élite vale es con el ogro equipo cero y de esos perdidos y el próximo vídeo será la del raimon vale por cierto vamos a echar un vistazo a esta partida porque básicamente a ver este es un truco que está todo desbloqueado perfecto pero a ver aquí el equipo se ha puesto porque básicamente ahora no recuerdo de vale está héctor helio de nivel 3 y está me parece que es el disparo equis y poco más no nosotras a vale porque ya está cero peces tío lol sienta es la palestra la mano celeste al equis y supongo que éste es el el v y ésta es la mano espiritual yo creo que le voy a poner la v aunque es de su afinidad la espiritual me gusta tío es que me cago en la mar bueno yo creo que eso dejaré éste lo está que está por aquí cuenta en 5 de a vamos a ver qué tiene por aquí o sea de tiro me parece es con g armadura me parece o con el a vale sí la corona y eso me imagino y está de nivel 3 del nivel 2 y la de nivel 3 vete a saber vete a saber esta victor gold y saru vladimir vamos a jugar directamente vamos a jugar directamente como elite perfecto chicos de equipo oro veis la formación tiene 1 2 3 y 4 de 5 defensas encima bailón de defensa abel y jade alfa saru arión y víctor entonces vamos a ver si puedo hacer algún cambio casa algún cambio vamos a ver nuestra marca está héctor está y nada aster a ver voy a poner a este por víctor a ver qué tal el marketing de porteros y nada no sé si es defensa o qué cojones pero lo pondré por arión a variar un poquito a ver qué tal estoy intentando buscar una partida que tenga pues esa copa desbloqueada del secreto que me imagino que será conectado con una consola o algo pero bueno así que veremos bien pues vamos allá los destructores de visitante de uniforme para el zarán tiene mix max y vladimir parece que también oye tiene los pts cargados tío vladimir en serio de la música brutal la música del logro es brutal dice dragón me estás diciendo que puede aprender dice dragón no son hacks tío puede ser hacks y ojo pueden ser hacks que fuerte digo que fuerte que fuerte a ver voy a intentar poner la cama un poquito más recta no sé si por aquí o si verá bueno da igual da igual pues ya hemos metido un gol joder a éste también puede tirar a ver a vale ya no ostia la limonada de fuego dios no me he acordado que tenía el bot ese puesto qué bueno tío qué fuerte bueno pues 2-0 ostia ostia chaval qué fuerte ojo que viene que viene que viene que viene oh grande fail bien hay de defensa creo que está de defensa nivel 2 no se ha puesto nivel 3 ah vale ya la armadura directo perfecto perfecto está parado fuerte vale elemento fuego algo es que alfa es fuego que pasa que no tiene nada o que solo tiene el remate rebotado en serio a ver que que mire mira vea se ha marcado gol vale pues mire vale perfecto vamos a hacer tres goles en 12 minutos el eje chaval las letras y todo son una pasada va a ser un parche que está creo que en beta 2 me ha dado problemas vamos a ver que cojones es esto tío vale voy a cerrar esto un segundo y vale nada cuatro goles ya se ha reventado ya el chaval Vladimir it's your turn esperemos si marcamos ese aquí porque no creo no creo no creo que lo bloquea que fuerte que fuerte no ah vale yo me sin petes ni nada gol fácil fácil no nos siguientes chaval ojo que tienen por primera vez ojo nivel 2 no es que no me fío no me fío es de montaña tío yo creo que no la paro no sabía que no le iba a parar es que lo sabía tío es que lo sabía ojo cuidado que se nos subirán a la cabeza los cabrones me pregunto si con salud podemos utilizar el mix image que tiene con con el mono o que si verdad o no me da tiempo no me da tiempo no me ha dado tiempo ah vale ahí perfecto puedo acercar un poco más el micro es que tengo un poco de jalea ahora de cables que flipáis lo bien que íbamos y nos ha marcado un gol chaval que fuerte vale vale no 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 juegas hostia cuidado hostia cuidado menos mal fey menos mal fey hostia menos mal que estaba aquí Aster tío tirano no si me encanta ese mix pasos aéreos vamos vamos ponla que flipas la parada si what what the fuck no esperaba tío menos esperaba que tú hostia bien vamos para arriba a ver si nos da tiempo no que va que va a no ser congo el día ahora mismo no que va que va que va no podíamos cambiar a alguien en verdad podíamos probar quizás a canon por inava pero es que inava creo que tiene defensa no de momento creo que vamos bien quizás para el siguiente partido pruebe pruebe la canon y demás yo creo que sí vamos vamos para allá contra el ogro bueno que ya llevan 6 goles en contra pero bueno que fuerte tendría que haber chitado antes de que se me ha gustado la fase de furor pero ah tío lo ha vuelto a parar golpe de vacío no barreno de fuego porque creo que golpe de vacío lo tenía con chau chau de mix max mierda mierda no lo siguiente no me fío así que vamos a ver la última técnica si la prende o sea si ahí si la prende si la para por favor corran el juego bien joder nano esa fase de furor vamos no puedo hacer mix y con con Saru parece pero Ebera sí por lo que veo Ebera sí pero como está cansado dudo que ojo aquí es el gol claro es que está ultimate está en nivel máximo creo esa técnica ahora hemos parado lancer y como no tengamos a alguien ahora eso es lo que yo quería con Víctor ¿no? yeah oh mierda me ha pillado me ha ganado tío no jodas no no vamos ahora con Anark y me la quita tío en serio de pavón en el 1.23 es súper pesado con ignición muy pesados con ignición ultracampo super claro que sí bueno bien ahí le jode pues un poquito a la marrana bien hecho me voy vale alfa perfecto un elemento de fuego así que duro que entre pero dudando a pesar de que la técnica pues es de aire pero es que no no es que no no es que os lo digo yo es que a este pavo no le he metido 6 pero ya no me entran dice tú ya no vas a marcar más esto puede pitar falta también me parece este tiro es la hostia tío es la hostia hombre 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 chaval falta me pitas eso en serio y no pitas el barrero de fuego que es peor es que de verdad que cosa sin sentido golpe vacío esperen un segundo tengo jodido esto hay vale continuar vale simon por favor toma el balón 8 se viene octavo se viene octavo como no me jodas gol ahora sí vamos vámonos perfecto y no van a caer más creo yo a no ser que pruebe desde aquí o desde aquí con este no 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 vale 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 perfecto entrado huracán que 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 es esto tío entrado huracán elemento neutro ojo la palabra padre va a pitar ya chaval uy no me ha dado tiempo ni a cargar pero bueno 8-1 acelera un poco por asado la amistad tal cual equipo cero equipo cero vamos a hacer como he dicho antes algún cambio de por aquí vale el portero el portero es de montaña entonces canon es de montaña por lo tanto voy a adelantar a bailón por victor harían lo retraso que con zanark y a ver victor le doyó hector canon no puedo pasar por alfa o quizás por victor por ahora aster me ha gustado aster me ha gustado quizás por alfa no por ahora por ahora el banquillo por ahora el banquillo sí señor en fin por lo menos ya tenemos todos los uniformes todos los escudos me parece así que lo del secreto no es algo obligatorio pero no sé me picaba la curiosidad tíos a ver si daba algo no sé qué sería ojo que sharu ya tiene los pts ojo que sharu ya tiene los pts no he podido usar ahí el lg pero bueno debería entrar debería entrar gol perfecto no sé qué cojones porque tiene el rizo dragón tío bueno el equipo 0 empezó muy mal de 0 existe malísimo perdón ojo ojo que se pueden caer dos ya se pueden venir dos gol que casi la tierra huy tezca huy tezca chaval no por favor no eh no que este tiene mucha defensa lo sabía y por elemento plus está por afinidad perdón bueno bueno ya empezamos pararlo ponle a puta tío no no quería activar el iximax mío qué fuerte ahora vamos con el disparo x quiero usar a héctor tío perfecto héctor perfecto uno de mis porteros favoritos sin duda brutal sabía que se lo iba a parar aunque es de montaña el tiro es de fuego ojo y empezamos torre negra golpe titánico brutal brutal también esta técnica a ver si hay suerte y metemos otro yo creo que no entra pero vale perfecto creo que antes ah claro que antes había marcado ya un gol pero no sé hay veces que te la paras y porque sí a ver por favor quitarse la testcat gracias vamos que tiene otra vez uy ojo no mierda bien pásasela pásasela no mierda grande fey ojo grande perfecto perfecto chaval ojo ganamos bien ganamos robo fantástico 2 sí señor este con alfa sí que es probable que no que no marque por elemento ves me gana este es muy muy obvio muy muy básico imagen tiene cojones tiene con la luz cegadora ya verás como no entra ya lo verás ya ah pues sí creo que antes se había marcado también alfa no no creo que no 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 vamos a ver bailón perfecto debería entrar somos de aire eso es eso es 5-0 sin Deathcat vamos con la mano no me fío porque con la X no me hubiera parado creo creo aunque ganaba en afinidad esa técnica pero aún no agita tío no me ha salido me ha salido pues acabó la primera mitad 5-0 sí señor ahí está coño cuidado no quería usar misiones de Arion tío vale vale pues pero nada no me no no me sale tío ahora no me sale evento aire es un 6-0 claramente sí sí aún nos queda el partido contra los desesperdidos puede ser bueno ya empezamos otra vez con los ejes tiro al galope creo ¿no? el tiro al galope o carga al galope bueno casi vamos a hacer este el V por favor por favor por favor yeah sí señor al galope perfecto desde aquí perfecto vale pero si no creo que no de todas formas creo que no va a entrar a 5-0 no le entró pero este veremos que raro tío no jodas vale aire montaña pero realmente el supersónico es neutro tío no joda que cuidado otra vez brutal páralo no me jodas nice ojo ya tiene ya tiene Saimon a ver si entra desde aquí por favor yeah 7-0 señores y sigue sumando y sigue sumando pues se va el 8 vamos a por el 8 a ver si alguien tiene por aquí por favor vale tiene para tirar canon 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 vale perfecto desde ahí un poquito lejos pero como me pillaba ya para quedarme sin los pts no vamos vamos ole vamos a por el 10-0 perfecto aquí da Bailon atrás y buscamos alguien que tenga pts este se le está acabando en Miximax mierda alfa tiene bien perfecto joder para quitarme la joder que justo y pues no marcaremos no marcaremos el 10-0 o nos queda otro gol vamos 8-0 por favor por favor a ver por favor entra no me jodas a ver no ha entrado con armadura va a entrar sin armadura no yo creo que no no yo creo que no 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 entiendo no entiendo quizás sería la distancia o algo no entiendo nada tío que pasa en mis imágenes la hito ya pero bueno no entiendo nada voy a tomar si metemos 10 bien 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 falta que sepamos meter gol con alfa por favor yo creo que sí yo creo que sí aunque por elemento muy mal ya verás aunque antes se ha marcado alfa ojo a eso 10 a 0 señores perfecto pueden caer muchos más o sea supongo que dan 4 minutillos creo que es que darse corto con 10-0 10-0 lo habéis pillado malísimo malísimo es que por favor el resultado es perfecto que no nos metan ole chaval vamos zanark a ver si nos da tiempo yo creo que no va a quedar por lo menos un 11 oh sí 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 que nos da con esto sobra sí señor hay mío un 10-0 pero que si esto equipo 0 28 un guan de 9 y nos queda el partidillo para acabar la copa nos queda el partido contra los desesperados desesperados básicamente así se acaba ya ojo que como mal que yo de este me río como mal que me río como mal que me río ojo porque como mal que verás tú se viene el 12-0 ojo no creo no creo por la ventaja elemental Israel no es real no es real no es real el gol tío se acabó el partido chicos 11-0 qué barbaridad de goles pues nos quedan los desesperdidos vamos a dejar a los que tenemos ahí aunque el portero es de montaña pero bueno igual nos es difícil de último partido de la copa vamos allá hay que ir a tope si no vamos a empezar con alguien a ver si puedo hacerle el mix no tío no quería eso empezamos mal empezamos mal vale macho como nos marquen como la última vez verás tú me río qué más fuera tío qué es esto vale pues no van a caer muchos goles por lo que veo grande Arion ole ahora sí perfecto con Tezcat o no con el Ray Arturo raro no me han reventado cabrones no miñarda tío estoy pulsando y no me deja tío como la maneclo parió yo flipo a ver no me jodas en serio problema de fuego y para tu casa me jodas tío no me jodas primo la afinidad de los cojones hoy no marcamos más de un gol no 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 en este partido no ya verás ye tío qué rabia qué rabia por favor que encima tenemos desventaja elemental porque reporte de montaña pero no me fiaría yo mucho de eso perfecto bien 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 nos ha costado arrancar nos ha costado arrancar minuto 15 bien vámonos ahora es cuando nos motivamos ahora es cuando nos motivamos vamos gol donde caben dos caben tres chicos vamos que se viene uy no cabrona venga ya tío no tío joder quiero chutar con con arion tío me jodas tío estoy pulsando todo para la fase de furor y no nada ha dicho mierda o me ha parecido a mi me ha parecido oír que dice mierda me arriesgo desde aquí pero bueno 3-0 vamos mejorando vamos mejorando madre mía como hemos empezado me lo quito me lo quito me lo quito uff vamos Saru o Saru tiene que haber tirado ahora ya no tendré los pts seguro ah pues si menos mal pero si me va a acabar enseguida encima se ha acabado ya la la primera mitad la segunda 3-0 a ver si podemos meter por lo menos dos más ya con eso me contento que pesados tío me acabo la tontería chaval la paró en serio luego no la parás con armadura ni nada es que no entiendo nada tío tiene que tener poco jones ya no más si me sobra no me apetece ahora marcar 10 goles tío ya me he saciado en el anterior partido ya se la ahí está perfecto luego que me pilla el de atrás por eso voy a tirar ya no creo que marque eh ah pues sí perfecto nos sobra sobra bastante con el número 3 victor buen dorsal me la voy a jugar y voy a chutar desde aquí por probar yo creo que la para porque desde esas distancias que más afinidad pues bueno ojo jodas no creo que marque pero ojo eh o es esto no creo que no no creo que no no creo que no no creo que no ¡Vamos! ¡Ah, no! Se le ha ido el G, tío. ¡Qué gustito! Llevamos... ostia, 51 minutos, ¿eh? En este partido será la hora, casi llegará. No creo que marque desde esta distancia. Pero por probar. Porque encima es de nivel 1 la técnica. Lo sabía. ¡Vamos! Estamos perdiendo mucho balón ahí. ¡Bueno! ¡No jodas! ¡Eso es que no van a marcar! ¡Espero! ¡Ojo que la cagas! ¡No, no, no! ¡Me pasé! ¡Me pasé, tío! Son cosas que pasan. Ya quedan nada. Tres minutillos para que pite. ¡Ah, pues no, no! ¡Vamos a llegar a la hora del vídeo! ¡O casi, eh! ¡Creo que casi! De casi por ahí, más o menos. ¡Entra, entra! ¡Entra, pero vamos! ¡Easy! ¡Tristero! Ni para ti, ni para mí. Ya, pues aguantamos la pelota ya. O podemos probar a chutar desde aquí, que lo dudo mucho. ¡Qué va, qué va! ¡Lo dudo, eh! Encima nivel 2, primo. ¡Ah, vale! ¡No, me he equivocado! ¡Qué va, qué va, primo! ¡Qué va, qué va! ¡No, no, no! ¡Debería pitar ya, eh! El rival está mirando ya el tiempo. ¡Se acabó el partido, chicos! ¡Y se acabó la copa! 6-0 contra los desesperdidos. Menos mal que me he encontrado esta partida, porque... Porque no tengo ni idea de cómo desbloquear... No tengo ni idea de cómo desbloquear las otras copas. Y el secreto supongo que se está conectando Wii con otra Wii, o no sé qué cojones. O igual, quizás, con el anterior juego, que creo que ni siquiera llegó aquí a España. Imagínate... Aquí está la élite del Raimon. El secreto es que no tengo ni puñetida idea, así que... Supongo que se va superando la del Raimon, o qué? En el siguiente vídeo lo sabremos, pero... No creo, eh. No creo, porque tengo estos tres uniformes. Que va, no creo, no creo. Así que nada, chicos. Como siempre les digo, espero que os haya gustado. Podéis dejar un buen like si os ha molado. Y nada, nos vemos como siempre les digo en el siguiente vídeo. Chao. Chao.